qué es coaching nutricional y qué es nutricionista, eso lo vamos a hablar en un momento. Por el otro lado, también trabajo como administrativa en una empresa de plazas, son difíciles años, soy madre y abuela, tengo dos nueras que valen oro, me sacaron dos clavos que tenía acá en la casa, así que hoy soy una mujer feliz. Bien, yendo directamente entonces a lo que les planteaba, el coaching nutricional y el nutricionista. Son trabajos que van en paralelo, el nutricionista por excelencia es quien arma los planes, es quien da los detalles con los que cada uno va a tener su alimentación. Ojalá hayan estado en el taller de alimentación que le dijo Patricia. El coach lo que hace es acompañar al cliente, al paciente, no me gusta decir paciente, así que me van a escuchar decir cliente, lo acompaña para que pueda desarrollar las herramientas que le permitan acercarse a la meta, ya sea una meta por bajar de peso, una meta por mantener cierto estado físico porque es una atleta, una meta por simplemente sentirte bien. El deporte también es un buen refugio para sentirnos bien. Entonces, como verán, no se superponen las tareas, son complementarios. Así que con este detalle, si les parece, entonces vamos a hablar sobre el hambre física y el hambre emocional. Giselle, si nos cambiás la placa, Giselle va a estar haciendo las veces para que yo pueda desligarme de esa tarea. ¿Qué significa comer emocionalmente? Comer emocionalmente es usar los alimentos como forma de afrontar las emociones. En lugar de comer con calma para saciar nuestra hambre. A todos nos ha pasado alguna vez, supongo, que nos hemos acabado una bolsa entera de barco fritas solo por aburrimiento. O hemos devorado, no sé, galleguitas. Una tras otra, una tras otra, porque como estamos preparando un examen, estamos ahí instalados, y bueno, se nos da por comer. Seguro muchos de los que son estudiantes se sienten identificados. Pero, cuando eso se hace habitualmente, sobre todo sin ser consciente de esto, comer emocionalmente puede afectar al peso, a la salud y al bienestar general. En el caso de las personas con diabetes, que tenemos, bueno, al presentarme no les conté, que sí soy una persona con diabetes también, hace ya 20 años, tenemos dentro de nuestro plan alimentario que hacer ingestas. Entonces, bueno, sabemos que cada tanto tenemos que comer alguna cosita. Lo que es importante, para los que tenemos diabetes, es saber identificar la razón por la que hacemos esa ingesta y no estar picoteando, que son conceptos realmente diferentes. No hay mucha gente que haga la conexión entre el comer y las emociones. Pero entender qué desencadena la conquista de comer emocionalmente puede ayudar a seguir los pasos necesarios para dejar de hacerla. Uno de los principales mitos sobre comer emocionalmente es que lo desencadena de emociones negativas. Sí, es cierto que la gente a menudo se refugia en la comida cuando está estresada, cuando se siente sola, triste, ansiosa o aburrida. Pero comer emocionalmente también se puede asociar a emociones positivas, como el romanticismo de comer un postre en el día de San Valentín, o la celebración de un banquete en un día festivo, esperar a comer en casa de mamá, nuestra receta preferida, y ahí comemos como si mamá no fuera a cocinarnos nunca más. A veces comer emocionalmente se asocia a acontecimientos vitales, importantes, como la muerte de un ser querido, o un divorcio, pero más a menudo son innumerables y pequeños estrés cotidianos los que hacen que las personas busquen consuelo o distracción en la comida. Las personas pueden aprender a comer emocionalmente. Nosotros como adultos, si a un niño a quien siempre se le da un dulce y hace un logro importante vez tras vez, va asociando que cada vez que tiene un logro está bueno recompensarse con un dulce. O un niño que recibe galletas para dejar de llorar puede aprender a asociar las galletas al consuelo. No es fácil desaprender los patrones de comer emocionalmente, pero es posible. Y el primer paso consiste en tomar conciencia que es lo que está ocurriendo. ¿Cómo tenemos nuestros propios alimentos consuelos? Curiosamente pueden variar en función del estado de ánimo y del género. En un estudio se detectó que la gente contenta parece preferir comer alimentos como la pizza, mientras que la gente triste prefiere el helado y las galletas. La gente aburrida, ¿viste le funciona a esto? Qué curioso. La gente aburrida se muere por devorar alimentos salados y crujientes. Fija, frita. Los investigadores también constataron que los hombres parecen preferir los alimentos con suelo calientes y caseros. Las carnes asadas, los guisos. Y las mujeres preferimos el chocolate y el helado. Son estadísticas. Están dadas en términos generales. Creo que cada uno ya más o menos identificó cuál es su alimento con suelo. Si es así, me cuentan. Yo después voy a estar leyendo el chat y, bueno, va a ser la forma en que podemos comunicarnos, así que pueden ir escribiendo. Yo no sé ustedes, a mí todo esto de la estadística me lleva a pensar lo siguiente. ¿Por qué nadie se consuela comiendo zanahorjas y tallos de apio? Los alimentos ricos en grasa, como el helado, pueden activar sustancias químicas corporales que crean una sensación de satisfacción y logro. Este rasgo casi adictivo puede hacer que volvamos a refugiarnos en esos alimentos cuando volvamos a sentirnos mal. En mis momentos de dieta, de hecho, les cuento, como verán, soy una persona corpulenta, en mis momentos de dieta yo les capo a comer galletas de arroz. A mí son adictivas. Ese creo que es uno de mis alimentos con suelo. En un ratito podemos hablar un poquito. Giselle, ¿me cambiás a placa? Ahí está. Hambre física versus hambre emocional. Hasta cierto punto todos somos conmigores emocionales. ¿Quién no ha encontrado un espacio en el estómago para el postre tras una comida abundante? Nos servimos segundo plato y decimos poneme poquito, así guardo mi lugar para el postre. pero en algunas personas comer emocionalmente puede ser un problema real. Máximo si provoca aumento severo de peso o ciclos de atracones. El problema de comer emocionalmente es que en cuanto acaba el placer de comer las emociones que lo desencadenan desencadenan esa conclusión esas emociones permanecen. Y a menudo te sentís peor por haber comido la cantidad o el tipo de alimento que haces de vida. Por eso ayuda tanto conocer las diferencias entre el hambre física y el hambre puramente emocional. La próxima vez que decidan tomar un tente en pie fíjense qué tipo de hambre está guiando esta conducta. La idea es que hoy aprendamos a reconocerlo. Si alguien de ustedes ya sabe y tiene ganas de contarlo lo van escribiendo me va a dar mucho gusto ¿Giselle cambiamos una vez más? Gracias. Te planteo una guía como para que vayas listo. El hambre física aparece gradualmente y se puede postergar es decir tengo hambre pero me aguanto se puede satisfacer con cualquier comida es decir si pasé por un puesto y encontré tres manzanas y las comas y si pasé por un carrito y me quiero comer una hamburguesa y el pan no como puedes dejar de comer cuando te sentís satisfecho hay un mecanismo en el cuerpo que nos nos avisa que ok estés satisfecho es el mismo mecanismo que nos a ver cómo les explico ¿Mirá cuando tenemos mucha temperatura empezamos a empaparnos? Bien ese es el mismo mecanismo que se activa en nuestro cuerpo para equilibrarnos entonces cuando se activa lo que hace es también equilibrar nuestro estómago y decirnos ya está estoy satisfecho es algo que en nuestro cuerpo funciona para muchísimas cosas y es también lo que se pierde cuando no es hambre física el mecanismo deja de ser el otro no causa sentimiento de culpa ¿por qué? como lo que quiero porque tengo hambre no solamente deseo de esto hambre emocional en el hambre emocional sentís una necesidad urgente de comer ¿ah? no podés postergar causa un deseo de comer algo especial es un bocadillo específico comés más de lo normal y causa un sentimiento de culpa al terminar de comer a veces no es inmediato pero te das cuenta que finalmente comiste porque comiste ¿sí? a veces no sos capaz de identificar la emoción que te llevó a hacerlo pero reconocés que comiste porque sí preguntas que te deberías formular cambiamos una vez más de placa en 10 se corta avisamos que si se corta nos volvemos a conectar con el mismo link ¿está? bárbaro la pregunta es también podés formular esta pregunta sobre tu conducta alimentaria entonces te decís a vos mismo ¿está tomando porciones más grandes de la normal? ¿cómo ahora poco habituales? ¿siento una falta de control con respecto a la comida? ¿está ansioso o nervioso por algo como el estudio o una situación social o un acontecimiento donde me van a evaluar? ¿me ha ocurrido algún acontecimiento vital importante que me está costando mucho afrontar? ¿tengo sobrepeso o he aumentado mucho mi peso? ¿qué comiendo? porque totalmente hay otras personas en mi familia que utilizan la comida como para afrontar sus emociones si contestás afirmativamente a muchas de estas preguntas es posible que comer te haya convertido en un mecanismo de manejar emociones en vez de alimentarte por todo ¿cambiamos una placa más? ¿cómo rompo el ciclo? ¿cómo aprendo a elegir correctamente? controlar controlar la conducta de comer para manejar tus emociones implica encontrar otras formas de afrontar las situaciones y emociones que hacen que una persona se refleje que la sanidad por ejemplo vamos a hacer un ejercicio juntos a ver si nos da el tiempo vos sos de las personas que cuando llegan a tu casa van automáticamente a la cocina vamos a usar ese ejemplo tal vez tengas otros pero vamos a usar ese focalicemos cuál es nuestra conducta ahora vamos a visualizarnos antes de entrar a la cocina tal vez sea de concepto abierto pero no importa hay un punto de la casa en la que el espacio ya se convierte en cocina así que te voy a pedir que te detengas ahí justo segundos antes de entrar a la cocina y entonces pregúntate ¿tengo realmente hambre? ¿noto los típicos ruiditos de hambre en el estómago? ¿me cuesta concentrarme o estoy irritable? ¿qué dos signos apuntan al hambre? ¿elegís algo ligerito y saludable para matar ese gusanito hasta la hora del almuerzo merienda o gas ahora tenemos la otra opción si no estás realmente hambriento si buscas comida al volver del liceo del trabajo se ha vuelto una rutina y pensaste en por qué y si no encontrás el por qué aún así si en este momento te acabas de dar cuenta y reconoces que es parte de una conducta comenzá a cambiar después de cambiar esa rutina en vez de comer cuando entras a tu casa tomate unos minutos para hacer una transición de una parte del día en la otra revisá las cosas que te han ocurrido ese día mientras te cambias de ropa te lavas las manos se quedas un mal entonces tu cuerpo va a ir reconociendo lo que has sentido en la jornada si está contento si está sumado enojado preocupado celoso si se sintió excluido este sería un buen comienzo para cambiar de vida sobre todas las cosas tenés que estar agradecido ¿por qué digo agradecido? porque viviste toda una jornada estás de pie con tu carga con tu mochila con tus problemas pero sobre todo tenés que estar agradecido así que le damos la bienvenida a todo eso que vamos reconociendo nosotros y entonces vemos el hoy y ahora para poder comenzar a hacer los primeros cambios en la rutina gente creo que nos está quedando lo mínimo y yo te invito al revés a cerrarlo para que pueda arrancar tomando tema nuevo ¿les parece? sí, perfecto bueno, entonces por favor no se me vayan los espero volvemos nos vemos en el mismo link quedaba en ese comentario que les hacía de reconocer cuáles son nuestros estados de ánimo agradecer el haberlo reconocido y entonces intentar hacer el cambio en nuestra rutina como ven no es tan difícil es simplemente detenernos un poquito así que bueno bueno yo hice justamente lo que te decía era vamos a arrancar con la placa que sigue es una placa llena de sugerencias entonces verás que estoy para el otro lado ¿no? a ver para un cachito sí ya lo vi ahí está ahí está entonces cerró los micrófonos no cierro cierro todo y calabria el tuyo bueno muy bien pronto y todo todos correctos así me encanta verlos bueno les sigo diciendo ¿qué tal si probamos las siguientes sugerencias? estas tres técnicas les pueden ayudar a contener su hambre emocional primero espiona por qué comes y busca una actividad sustitutiva por ejemplo ¿estás aburrido o te sentís solo? ¿por qué no llamás a alguien o escribís un mensaje de texto o de whatsapp a un familiar a ese amigo que sabes que siempre anda ahí atento a vos o a la deriva y te pones a charlar un rato seguramente la idea de comer que te pases por un buen rato si estás estresado podés probar con una rutina de yoga o si no te gusta el yoga ponete música agradable allí en tu casa agradable y optimista y deshogarte haciendo una caminata alrededor de la mesa igual dando saltos bailando por la habitación hasta que se te pase la acusión de necesidad de acordar si estás cansado replanteate tu horario de acostarte por las noches el cansancio se puede confundir fácilmente con el hambre y la comida no te va a ayudar si es la falta de sueño nocturno lo que te provoca la estatura diaria si comés para posponer las tareas escolares o liceales o mismo estando en el trabajo comés porque eso que te asignaron no tienes muchas ganas ¿sabes? entonces ponete a hacerlo primero exigite hacerlo concéntrate te puedo asegurar que sacas la tarea adelante y después te encontrás mejor eso de concentrarse y trabajar también te saca de otras ideas que para este caso en particular no están buenas la otra opción es escribe sobre las emociones que desencadenan tu conducta alimentaria hace un ratito hablábamos de que teníamos la posibilidad de detenernos a pensar qué es lo que nos está pasando entonces cada vez que podemos descubrir cuál es esa sensación armemos un diario ¿sí? una de las mejores formas de hacerlo es llevando un diario sobre todos los estados de ánimo y también sobre las comidas anota qué comes cuánto y cómo te sentís mientras comés si estás aburrido si estás contento preocupado triste y sobre si estabas realmente hambriento o solo comiste para consolarte a través de los diarios vas a empezar a ver patrones emergentes entre lo que sentís y lo que convence y así podrás utilizar esa información para hacer mejores elecciones como despejar la mente dando un paseo por tu barrio en vez de comiéndote una bolsa entera de barfitas o cualquier otro alimento que hayas encontrado que es lo que te consuela plan número 3 haz una pausa y tómate 5 minutos antes de refugiarte en la comida demasiado menudo nos pasamos el día a prisa corriendo sin registrar absolutamente nada en nuestro interior estamos tan estresados tan sobrecargados tan hiperconectados celular en la mano en la compu llevé a los niños a la escuela a qué hora tengo una agenda apretada que nos falta tiempo para reflexionar así que ese instante usalo para nuevamente como decía felicitarte por estar en pie eso sobre todo a las cosas porque vos sos tu propio guerrero vos sos el que sale adelante por tus propias energías hay mucho consejo geno tal vez soporte de amigos pero el que sale adelante sos vos el que elige sos vos así que siempre felicitarte porque es tu manera también de cuidarte entonces mientras que estás en eso reconociendo las cosas positivas que son señales que te lo dirán en tu cuerpo seguramente también vas a cambiar la cabeza respecto a quiero comer esto por último si todas estas opciones no te están resultando te doy ayuda aunque entendamos qué es lo que nos pasa muchos de nosotros seguimos necesitando ayuda para romper el ciclo de comer emocionalmente no es fácil sobre todo cuando el hecho de comer emocionalmente ya ha provocado problemas en nuestra salud en algunos casos es el sobrepeso en otros puede ser simplemente y no tan simplemente el autoestima o sea que no intentes hacer todo tú solo recién hablaba de que sos el guerrero bueno sí pero tal vez en la batalla no vas en primera línea estás un poquito más atento te cuesta un poco más lucha algo hay que empoderarte una mano y aprovechar la ayuda que ofrecen los expertos los consejeros terapeutas pueden ayudarte a compartir emociones los nutricionistas pueden ayudarte a identificar esos patios alimentarios que fija notando y a seguir una dieta mejor un entrenador físico puede guiarte para que esas sustancias químicas corporales que te hacen sentir bien se activen a través del ejercicio en lugar de a través de la comida si te preocupan tus hábitos alimentarios habla con tu médico él también va a ayudarte a alcanzar tus metas en lo que sea perdida de peso o en ponerte en contacto con otro tipo de profesionales para que logres tener una relación saludable con el médico hay un sinfín de prácticas en PNL que ayudan a esto y hoy por hoy el coaching se está instalando porque los mismos profesionales reconocen que es un buen soporte y haciendo publicidad a la profesión no teman acercarse a todas estas alternativas de coaching que pueden llegar a ayudarles a vivir una experiencia muy positiva y a darles la mano para salir de este estado presente y llegar a ese estado de la ciudad ¿es el que cambiamos la placa? bien otros ratitos más para saber cómo controlar el hambre emocional preparémonos el menú diario de comidas el viernes a la noche por ejemplo a mí me resulta así el viernes a la noche te sentás y decís bueno este fin de semana tengo para hacer la feria ir al supermercado pasar por la camisería ¿qué voy a comer durante la semana próxima? entonces haces las compras en función del menú que te vas a preparar para la semana te apuesto que en la heladera va a quedarte ese botiquín de emergencia que va a evitar que te laves para la comida chatarra para la comida basura para aquella que aún emocionalmente estés deseada comí alimentos que te den sensación de saciedad es decir en ese menú que voy a elegir más allá de que conozco lo que es más saludable dentro de lo saludable elegí lo que te gusta porque no estás castigado no estás en penitencia más allá de que reconozcas que tal comida no es buena y yo la estoy comiendo no elegí dentro de lo saludable lo que más te gusta todos deberíamos evitar grandes cantidades de azúcar sobre todo los que tenemos diabetes así que eso creo que está más que claro y por otro lado hacia deporte no digo que salgas corriendo a notarte en un club lo que digo es que salgas de ese lugar serenario salgas física y mentalmente si no tengo la oportunidad económica bueno bajate en la parada del ómnibus dos o tres cuadras antes y ahí vas a estar ganando dos cosas esta de hacerle lo que les comentaba hoy más temprano de bárbaro llego a casa y me voy para la cocina no en realidad te estás tomando ese tiempo de cambiar lo que fue la jornada y lo que es llegar una vez más Giselle en este punto yo les agradezco la compañía la atención espero que toda esta información les haya sido útil y bueno y como disponemos del tiempo la próxima placa Giselle y me dejo prontita para escuchar sus comentarios consultas desaparecidos vamos a ir liberando los micrófonos en la medida que vayan poniendo la manita allí o levantando la mano hoy somos muchos y si no no nos vemos Sergio está poniendo muchas gracias gracias a ti Sergio por acompañarme muy interesante Carla me alegro me alegro yo soy un veterano digo no soy un guerrero soy un veterano de guerra pero que bueno porque hay que llegar a ser veterano de guerra no cualquiera algunos se bajan del carro antes que bueno que bueno me gusta eso Sergio me gusta muchísimo y espero que sigas que sigas hasta el corazón púrpura pero ahí felicitate vos date un aplausito de vez en cuando y casi todos los días digo es una manera digo de motivar y bueno y ayudar a todos los demás digo que andan en el mismo tema muchos conceptos digo que está que estás hablando digo lo he venido practicando y cada vez cada año que pasa con más firmeza viste y siempre aprendiendo tengo años con este tema y sigo aprendiendo me parece muy bien me parece muy bien porque eso habla de tu apertura mental y también la necesidad de vos sentirte bien de ir creciendo me alegro me alegro muchísimo bueno tengo otro mensajito por acá dice buenísimo muchas gracias me encantaron los ejemplos y las sugerencias prácticas qué bueno Silvana me encanta Silvana me encanta que hayas podido estar por acá un gusto Liliana quiere hablar Liliana si querés habilitar el micrófono a mí una cosa que veo que me hicieron es el insomnio entonces no sé cómo manejarlo en el contexto de todo lo demás que se explicaba recién tú sufres de insomnio o sea estás diagnosticada o te está pasando que no te puedes dormir me pasa me pasa o me duermo me despierto muchas veces y me pasa hace tiempo no me lo han diagnosticado lo vivo yo en mi experiencia ahí está y decime una cosa tu jornada es una jornada de actividades vos estás mucho en quietud tranquila ¿cómo es tu jornada habitualmente? no, ahora estoy jubilada y adentro de la casa sin salir pero ya me pasaba antes no, parezco una agregación ahí está lo que me parece que sería apropiado es que controlar los desgastes físico y mental que vayas haciendo en el día para que llegues cansada a la noche ¿sí? tengas un cansancio físico y eso seguramente te va a ayudar a poder descansar un poco mejor si eso aún es poco y llegas a la noche con esa necesidad de me doy vuelta en la cama me doy vuelta en la cama hay unos lindos ejercicios de respiración para que vayas relajándote tratar de que las pulsaciones de tu corazón vayan quedando lo más lenta posible y vas haciendo un conteo de a diez de a diez de a diez de a diez hasta que te sientas relajada y ahí vas a dar permiso a que el sueño empiece a llegar ¿sí? muchas gracias lo más lento y el cosa me contás gracias a ti a ti a ti ¿qué más anda por ahí? a ver muy bueno siempre se aprende algo María estamos muy orgullosos de vos Melisa muchas gracias Melisa eres una gran luchadora gracias muchas gracias ¿qué más anda por ahí? ¿alguien más tiene alguna consultita? ¿algún comentario? ¿quién te cuenta cuál es su su alimento consuelo? ¿con qué se miman cuando andan así estresados? ¿estuvo muy acertada la encuesta esa que hice el comentario de que las mujeres nos tiramos al chocolate y los hombres a los guisos? yo por lo menos voy a decir yo voy a ver qué hay y ahí empiezo a dar o sea que tu consuelo es a Luqui a Luqui Vega pero ya está que hay y bueno vamos arriba yo tengo ahí en el panel un Jesús Catalá que los fines de semana va al interior a comer cosas ricas ¿eh? ah sí 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 y te traes el paquetito para hacerte el mismo en la semana ah viste contá no te animaste a contar bueno te lo cuento yo te lo cuento yo María que tanta risa por ahí que te veo muy entusiasmada ponete el micrófono y me contás sí me había puesto este a hacer como pan de banana y galletitas de coco y avena pero tengo que medirme las cantidades viste porque me suman a veces muchos carbohidratos pero esas son las cosas que más me gustan claro que sí María te pido que pongas la dirección aquí en el chat que dentro de un ratito vamos todos a caer en tu casa ahí está ¡qué rico! además hice como es este ahora una receta de morrones rellenos y berenjenas rellenas con carne algo así como ponerle viste toda la procesadora rapidito le puse espolla a ajo un poquitito de pan rallado no mucho y huevo miga de pan viste con un poquito de leche descremada y al horno eso y está esa es la comida que tengo María me cierra el micrófono porque ya tengo hambre ya está ya está a las órdenes muy bien muy bien qué lindo me alegro que te hagas tus cosas que te cocines está muy bueno es algo que estoy haciendo ahora digamos como el aprendizaje viste de volver a las raíces de no comprar cosas procesadas muy bien me encanta que no lo tenía me parece bárbaro porque es una linda manera de cuidarse el saber que uno preparó la comida con lo que realmente puede comer tal cual tal cual tal cual bueno acá me confirman Romina que sí una tableta entera de chocolate después Adriana Adriana también habla de el chocolate así que bien entonces la estadística esta no estaba tan equivocada gente muy bien el tema el tema es saber dosificar ¿no? obvio obvio después terminamos robando por ahí porque con la comida casera está divino comemos más saludable pero la cantidad es un tema hacemos pancito casero el pancito pero igual ese ya sería otro taller ¿no? sí, sí, sí vamos a tener un taller de cocina exactamente exactamente a ver qué más tenemos por acá María también dice que está haciendo ah me estaba contando esto lo del pan buenísimo no quiero abusar como dice Giselle buenísimo María me encanta mirá Joshua llegaste qué bueno qué bueno que estás por ahí también gracias por venir hermano muchas gracias ¿quién más va por ahí hablando? a ver Pili abrí el micrófono a ver no te escuchamos porque estás con el micrófono cerrado ¿la de vos dice? sí, sí ahí entre los lentes estoy como perdida acá este estoy con el celular por eso me pierdo tan chico todo bien, bien no una de las cosas la pandemia acá guardada en casa hace varios meses bueno estoy cocinando digo yo soy soy yo diabética no no mis hijos este entonces me estoy cocinando pero está era un poco lo que recién decía Giselle tengo la comida sana pero como la como la cuento como cuento los carbohidratos de todo lo que tengo porque me cocino me cocino yo lo 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 guardo en el freezer este todo casito la sopa de verduras qué sé yo todo sano bueno estate atenta seguramente tendremos pronto algún taller de conteo así que lo como y lo como y lo vuelvo a comer y vuelvo a comer o sea como como más que antes pilarcita porque no sepas conteo no quiere decir que te tengas que comer todo no te hagas la viva arranquemos a dosificar arranquemos a dosificar lo que comemos que el plato es uno no es todo lo que nos cocinamos pero es todo sano si está pero pero ni de lo bueno ni de lo malo hay que abusar bueno chocolate amargo también sin azúcar también va conmigo va eso el chocolate también para lo del helado es también sin azúcar pero bueno es helado también me parece que el latido va todo hay ahí una mezcla de cosas es como como en el caso de George abro la heladera también a veces y a ver a qué le puedo entrar con la heladera el freezer pero es todo sano lo que hay en la heladera y vas a tener vas a tener que repasar los tips que pasó Cagua antes de abrir la heladera le iba a decir bueno ahora ya sabés que tenés deberes a partir de ahora vos y todos los que estuvieron presentes en el en el taller saben que hay que detenerse unos minutitos y preguntarse por qué estoy acá hacia dónde voy qué estoy haciendo realmente tengo hambre a ver también está bueno aclarar que está bueno de vez en cuando hacerse un mimo no es que sea pecado lo que sí es como explicaba también esperamos que no se haga costumbre porque inconscientemente lo lo incorporamos a nuestra rutina diaria y ahí es lo dañino y a todos nos gusta juntarnos con un grupo de amigos tomar algo comer algo sí no está mal no está mal como decía y repito lo malo es incorporar con nuestra rutina diaria sí qué más por ahí ¿puedo hablar? sí, claro yo lo que hago digo serán los años yo antes de comer yo chequeo cómo están los valores digo yo tengo el freestyle y bueno de ahí depende cómo avanzo digo proyecto no voy y como y después al rato digo me hago el control yo primero control sea para el deporte sea para lo que sea el control porque es la manera de mantener equilibrado digo poder hacer deporte poder dormir etcétera este yo vivo digo con el freestyle digo en breve voy a instalar el el miau miau y bueno está eso es lo que manda nos manda la ansiedad de comer y todo eso a los minutos a la media hora yo como o me dejo llevar por la por la sensación de hambre o lo que sea voy a tener tres cuatro de glicemia y mientras me doy la inyección que baje y todo voy a estar mal y la cabeza digo mía por lo menos es estar bien un aumento de glicemia te lleva a estar cansado estar te aplasta siempre trato de ir un paso adelante con el tema del monitoreo eso está bueno digo en lo que una dieta tenerlo presente por supuesto Sergio me parece mi humilde opinión digo es lo que practico y me ha ayudado te estás asustando por lo visto por lo visto te estás asustando me he mantenido bien ese es el objetivo no me dejo llevar por la por la ansiedad por el hambre este ahora con este nuevo invento digo 15 20 análisis digo monitoreo al día y está ya me la costumbre yo a veces me monitoreo más también tengo el free digo hay veces que 20 30 veces por día depende de lo que necesites este también lo hago digo no dejo de estarme controlando depende hay días que 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 por por equis circunstancias vengo este mal y bueno está me controlo varias veces bien 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 lo bueno que ha traído esta pandemia que veo que es muy muy común en cada uno de nosotros el tema de poder practicar la cocina casera natural digo yo hace cuatro meses digo que estoy vamos a decir dentro de de lo que es el cuadro de grave y eso y me cocino y estoy mejor que antes y mantengo digo los valores y el estado de ánimo digo que se ha ido hablando digo que me gustó mucho la charla sobre las emociones eso lo he ido llevando ahora me voy liberando digo como todo el mundo con los previos cuidados no somos diferentes a a los demás eso va por supuesto somos iguales o mejores somos iguales o mejores está bien está bien Patricia ¿habías levantado la mano? sí hola Sergio Sergio mirate la charla de Lili Paciotti del juez pasado y vas a ver que eso te va a dar muchos piques para para ver esto de como irnos soltando de a poquito y una pregunta para Carla ¿cómo poder ayudar a o no sé ayudar o poder intervenir cuando ves que alguien de tu entorno tiene hambre emocional? bien si es de tu entorno tenés la posibilidad de ver el proceso conductual de esa persona y tal vez conversando con ella sin preguntarle puntualmente podés ir soltacando de a poco qué situación emocional lo está llevando a hacer eso ¿sí? porque si es de tu entorno más o menos podés tener la visión de lo que le estás diciendo ya lo tengo claro porque claro entonces si se sienta a tu mesa a comer deliberadamente ponele las porciones un poco más chicas para que tenga la necesidad de pedir más y al hacerlo te está abriendo la puerta para preguntarle cuál es la razón por la que quiere comer más que la porción que le pusiste a medida de que como recién decían ustedes también se vayan soltando vas a ir volviendo a poner en su plato la porción que realmente corresponde porque vos sos consciente que le estás poniendo un poquito de la ventura es que es más fácil abordarlo en ese momento que estar preguntándole por qué estás comiendo así y si sos capaz de encontrar cuál es la emoción Pati vos has estado conmigo en las clases de lenguaje no verbal así que también podés utilizar mucho de eso para ir detectando si al sentarse a la mesa o no sentarse a la mesa porque también es una señal tiene esa compulsión entonces sus momentos lo podéis traer con esa cosa hasta si se quiere enseñarla que se tome un vaso de agua antes de ponerse a comer son cosas que ayudan a que no esté tan pendiente si no se senta a la mesa e invitar a lo que se siente en la mesa así sea en la mesada o en la cocina pero siempre se trae esa cosa del ambiente que él elige porque el alimento es alimento consuelo pero la ubicación que elige también es su consuelo ¿no? así que por ahí más o menos bueno gracias bien está quedando poquito tiempo nuevamente les agradezco la compañía los soportes los mensajes y bueno espero que nos llegan acompañando con los talleres de la fundación con nuestras charlas de los jueves porque como van viendo se van tienen un hilo conductor lo logramos logramos hacer sin mucha premeditación pero todos los que los jueves nos sentamos acá para pasarles un poquito de nuestro conocimiento lo hacemos con la intención de que ustedes también puedan tener una vida plena disfrutarla estar con mucha salud que ese es nuestro interés así que muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias Carla y muchas gracias a todos por acompañarnos y bueno nos estaremos viendo la semana que viene gracias hasta la próxima olvídense mucho gracias 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 chao gracias gracias Carla